¡Vamos a visitar un comercio que el 1 de julio ha cumplido 75 años de trayectoria! La verdad que es un número digno de celebrar por lo que significa poder llevar adelante un comercio que además es un comercio familiar que ha fundado el padre, que luego ha continuado el hijo. Tenemos aquí a Jorge Rodera. Así que, bueno, felicidades por estos 75 años de historia de la florería. ¿Cómo le va? Bien, bueno, muchas gracias por visitarnos. Sí, contento. En realidad lo festejamos en honor a mi papá, que fue que el 1 de julio de 1945 con un socio, un amigo de él, fundaron la florería. Bien, que en ese momento se llamaba... Florería Las Calas. En esa época los nombres de las florerías eran con nombres de flores. Bien. Y en esa época, bueno, después mi papá, a los dos años el socio era muy amigo de él, que siguieron siendo amigos toda la vida, él se dedicaba a la parte agropecuaria, dejó el negocio siguiendo a mi papá, posteriormente con mi mamá, y bueno, yo me fui criando dentro del negocio, y alrededor de los 15 años por ahí ya me puse a trabajar en el negocio, tejé el colegio, y entonces... Y a llorar a la florería, como dicen. A trabajar o a estudiar, bueno, a trabajar. Y bueno, me fue gustando, por supuesto, uno lo hace con gusto, y fui aprendiendo y creciendo. Yo fui en esa época, cuando tenía 18, 20 años, a Buenos Aires a hacer unos cursos, aparte de lo que me había enseñado mi padre. Y bueno, en esa época... ¿Cuáles son tus primeros registros de acá? Porque me imagino que si bien comenzaste a los 15, antes, ¿no? Porque debes haber empezado a comenzar. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? El negocio lo teníamos en la calle Betolaza 34. Y la florería en esa época era prácticamente... Llegó a haber como 8 o 9 florerías, y se dedicaba a los servicios de cepelios. La gente compraba las flores para ir al cementerio, que se iba mucho, y los fallecimientos. Pero te voy a contar una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, porque tendría que ser gente mayor, o estar en esa época. Los fines de semana las florerías tenían turnos como las farmacias. Ah, o sea, tenían que estar 24 a 7. Sí, y los turnos había a la noche, o dejaba el teléfono para que te llamaran, porque era una cosa permanente. Y se usaba mucho, vivían de eso. Después fue cambiando las épocas, y la florería, o el que no se adaptó, nosotros fuimos incorporando las plantas, los arreglos florales, los eventos, los asesoramientos, la decoración. Bien. Traer varias plantas de diferentes cosas. Entonces fuimos el negocio, semillas, macetas, otras... Están evolucionando, y esta es una de las claves de que hoy lleguen a los 75 años, ¿no? Vos dijiste algo que me parece fundamental. Pudimos adaptarnos, ¿no? Había 8 o 9 florerías. Ustedes vieron que ya no alcanzaba con eso de asistir a los 75. No, no, eso se fue terminando. Y, bueno, hoy las flores, lo que más se usa, en este momento, por la pandemia, viste que no hay fiesta, no hay casamiento, eventos, pero se usa muchísimo para todas esas cosas, los eventos... La decoración, la decoración ha cobrado una fuerza importante y un protagonismo fundamental en lo que tiene que ver con la decoración de interiores, ¿no? Cada vez más, no sé cómo lo viven ustedes desde la demanda que reciben. Sí, 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 nosotros, gracias a Dios, estábamos trabajando muy bien. Después hubo todo este problema de cierre, de que no se conseguían flores y temas, pero ya se fue normalizando. Y, gracias a Dios, hemos podido nuevamente trabajar bien, contentos, porque estamos a pleno, otra vez trabajando. Y, ya te digo, se usa mucho para permanentemente regalos, decoración en la casa, lo llevan, cumpleaños, que no se pueden hacer muchas visitas y mandan ramos, negocios que cumplen años, que inauguran, cambios de domicilio, las plantas, se regalan mucho. Es un símbolo, ¿no?, que tiene la flor, la planta, porque uno cuando está regalando una planta, una flor está regalando vida. Exactamente, y a la gente le gusta para tener la casa y cómo mantenerla. Después vienen a preguntar que si tiene, está apestada la planta, cómo puedo hacer para curarlo. Vos los vas ayudando y la gente como evoluciona y ve que la planta le empezó a crecer. Ay, no, es más lindo que ver que una planta te dura. A mí me regalaron una para mi cumpleaños del año pasado, la verdad es que no soy muy buena, no tengo esa mano verde. Y la planta ya todavía está, ha transitado todo el verano y demás, y es una alegría, cuando me la monté digo, pude, pude con la planta. Sí, sí, y eso a muchos les gusta a la gente. Y en este tiempo, que no se puede andar mucho, la gente se ha inclinado mucho a acomodar su casa, a decorarla, a los jardines. Y huertas también son algo que han cobrado mucha fuerza. ¿Ustedes trabajan con semillas? Todo lo que es semilla de hortaliza y huertas. Y la gente... Con plantas aromáticas, porque esto de tener sus propios condimentos y demás es algo que cada vez también cobra más relevante. Y es fácil de cultivarle, entonces la gente, cualquier espacio chiquito... Un balcón en una ventana. Una quinta, no necesitas un patio de 50 metros. Con dos por dos te haces una quinta hermosa. Así que bueno, gracias a Dios, sí, sí, gracias a Dios. Entonces, con todas esas cosas y la evolución de materiales que vienen y demás cosas, podemos estar al frente de todo esto y contentos de poder hacer... Totalmente. Y además ya son una marca registrada en la ciudad, como lo hablábamos un poco antes de comenzar la nota detrás de cámara. Uno de los pocos comercios que llega a este número, que es... La verdad que es admirable. Yo cada vez que me encuentro, como lo hicimos hace algunos días con la Casa del Pantalón, con comercios que logran llegar a este número, siempre digo lo mismo, lo destacable en un contexto como el que vivimos en nuestro país, ¿no? Hoy les tocó atravesar una pandemia, creo que también es histórico para el comercio, pero digo, ¿cuántas crisis han podido saber sortear para llegar a estos 75 años? Muchas, muchas vicisitudes de la vida también. Y hay un sacrificio de todo esto, porque el negocio, vos abrís en la mañana, todas las cosas que transcurren durante el día, inconvenientes. Ahora tenés muchos problemas con la mercadería, para recibir... El abastecimiento. El abastecimiento permanentemente. Ahora que se cerraron estos 15 días en Buenos Aires, no podían venir cosas y pedís por un lado, de otro lugar. O sea, clásico de que el que es comerciante sabe lo que es todos los días luchar, porque el negocio no es en el horario solo, terminás y seguís haciendo cosas. Pero bueno, estamos contentos, estamos felices de poder celebrar esto, que es de una empresa familiar y poder... Se valora eso también, ¿no? Creo que los clientes saben que están acudiendo a un negocio familiar. El trato personalizado a la gente le gusta mucho. También esto de decir, venir a pedirte consejos y sentirse cómodos de pedir asistencia y demás. Sí, eso ayuda mucho. Y tenemos muchos clientes, gente de la zona y de acá, clientes que, te digo, han sido clientes de mi papá de hace años, han pasado tres generaciones de abuelos, de nietos, de la familia, que vienen y es casi como parte de nosotros. Y eso te da mucha satisfacción. Sí, muy verdad. Bueno, voy a traerte un poco ahora a las tendencias, ya que hablábamos hace un rato de lo que tiene que ver con esta fuerza que ha cobrado lo verde en la decoración de interiores. Entonces, si yo vengo y te pido, bueno, para mi departamento, una planta que no tengo demasiada entrada de luz, solamente una ventana, digamos, quiero ponerle algo importante con presencia que tal vez nos lleve tanto, un cuidado tan delicado. ¿Qué me aconsejás? ¿Qué es lo que está saliendo? Bueno, muchos están usando este tipo de plantas, san siberias, esas plantas que son... ¿Cómo se llaman? San siberias, que son rústicas, no necesitan gran luz, se rega poco cada 20 días y se mantiene muy bien. Y después se están usando mucho todo lo que son las suculentas y cactus, que tiene ese estilo así de poco cuidado, de no estar encima de la planta, pero después hay muchas otras plantas que... ¿Algo con flor, por ejemplo? No, todo lo que es de flor es de poca duración porque es temporario. Ahora está en pleno la violeta de los alpes, que son lindas, muy rústicas, se mantienen muy bien, todas por acá. Es todo lo que hay con flor ahora porque es de pleno frío. Ya cuando viene septiembre ya tenés otras variedades de plantas que se mantienen bien, pero van pasando estacionalmente. Bien, perfecto. Así que ahora lo verde. Lo verde es todo de todo el año. Mucha gente se inclina a eso porque la planta la tenés todo el año. Muchas variedades de palmeras, de robustas, variedades de aralia, potus, filodentro y lo que se usa mucho son variedades diferentes de palmeras. Bien. Esas son muy decorativas, muy lindas y son nobles también. Que a la gente le gusta la planta que no, como hablábamos recién, que no tengas que estar encima con mucho cuidado. Sobre todo porque la vida cotidiana hoy en día ya requiere demasiado. No, estamos todos ocupados y entonces que esté ahí nomás. Que estés el mismo y no... Exactamente. Porque ha sido un placer visitarte, la verdad, y compartir un poquito de tu historia con nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Felicidades por estos 75 años y que sean muchos más. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a compartir esto y estamos siempre a lo que ustedes desean. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, la cámara dice si querías saludar. Muchas gracias por estar presente en estos momentos y saludamos a todos nuestros clientes de la ciudad y la zona por habernos ayudado a llegar a estos 75 años. Muy bueno. Y así entonces, Jorge Rodera, en esta hermosa nota, celebrando, compartiendo junto a ustedes un poco de los 75 años de historia que ha logrado este comercio. Nosotros así, de esta manera, y desde aquí llegamos al final de una nueva edición de Charlas de Café. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado, como siempre, a nuestros oficiantes, que son también parte fundamental de este programa. Los invitamos a seguirnos en las redes Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde pueden volver a ver nuestras notas y donde podemos estar en contacto para que nos compartan sus proyectos, sus ideas y todo lo que tengan ganas de que se haga eco a través de este programa. Así que los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.